A ver, dame el nombre de tus cuatro hijos, de tus cuatro hijos. Nilda, Lucho, Julio, John. ¡Muy bien! De nuevo, de nuevo, de nuevo. Ya la ultimita, la ultimita. Nilda, Lucho, Julio y John. ¡Muy bien! 2 de septiembre del año 2019, mi mamá súper lucida. Cuatro de sus... el nombre de sus cuatro hijos a la perfección. ¿Y quién es tu Lucho, el menor de todos? El menor, ¿quién es? Julio. Yo soy Julio. Yo soy pues. Envíame un beso así. Un beso para John. Johncito, te envío un beso, dile. Dile. ¿Y dónde John? Dile, Johncito, te envío un beso. John Gerson. Te envío un beso. Te envío un beso. Ya. Ahora, Lucho Pretel, te envío otro beso. Lucho Pretel, te envío otro beso. ¿Quién falta? A tú. No, Nilda. A Nilda te envío. Envíale su beso también. Nildita, te doy un beso. Vengan a visitarme muy pronto. Vengan a visitarme. Muy pronto. Muy pronto. ¿A qué ciudad? ¿Dónde estás ahorita tú? ¿Yo? No sé. ¿Qué ciudad es esta? ¿Dónde estás? No sé. Pregúntame, Lili. Él sabe más que yo. Ya, mamacita, un beso. Chau, 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 chau. Tienes que decir. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Ya, ya, ya. Ya, ya.